Si bien se vuelan con la curva que provoca, tenerte besarte y tocarte en sol Esa roya te voy a hacer, mi señor, es una cosa que te enamora Si bien se vuelan con la curva que provoca, tenerte bocas, te dejando así Tú no sabes cómo te voy a tocar, qué te cuento a ti Con ganas de besarte en la boca, pasando así Tú no sabes lo que yo quisiera, yo te quiero todo lo que era Y no tienes que hacer, yo te voy a hacer, mi señor, es una cosa que te enamora Si bien se vuelan con la curva que provoca, tenerte besarte y tocarte en sol Esa roya te voy a hacer, mi señor, es una cosa que te enamora Si bien se vuelan con la curva que provoca, tenerte besarte Te creen que hacer esto, es mamá, yo me botella, te dejando así Alcorbero, con el pelo que tengo, no, e mi señor, es una cosa que te enamora Y te quiero todo, tearina, te dejando así ¡Suscríbete al canal!